¿Qué onda, chicas? ¿Quieres que la noche se mueva? Venga, y un poco Insoportablemente sola contigo Desesperadamente falta de amor Los ojos llenos, los bolsillos vacíos Táticas, cabalas, desconexión Junto atrás llegó la hora de romper la vara Ya de orientar, apenas mejor Con la red prendida salgo a caminar Por la vida libre, alerta, sin disfraz, tal cual soy Eh, 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 la noche se mueve Eh, 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 la noche se mueve Eh, 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 la noche se mueve Eh, 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 y también yo ¡Venga, para arriba! Interminables cartas que nunca envío Si no hay agua, no hay río Sin fe no hay amor Con la distancia viene siempre el olvido Vestigo, pánico, entro en acción Voy a ser protagonista de mi propia película Pula y sentir pasión por vivir Si no hay, como había tantas cuestas arriba Simplemente volveré a ser feliz Eh, 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 la noche se mueve Eh, 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 la noche se mueve Eh, 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 la noche se mueve Eh, 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 me muevo yo Eh, 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 la noche se mueve Eh, 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 la noche se mueve Eh, 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 la noche se mueve Eh, 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 me muevo yo ¡Venga, salta con este lado! 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 La noche se mueve Me muevo yo La noche se mueve La noche se mueve La noche se mueve Me muevo yo Me muevo yo En Fantasy